Bienvenidos al segundo episodio de Salvemos la Mente Humana, el podcast dedicado a proteger nuestras mentes y a revelar y combatir las formas sutiles de manipulación mental que permean nuestra sociedad. Hoy vamos más allá del caso de Fuerteventura, explorando los mecanismos ocultos de la manipulación mental a escala global. ¿Están listos? Comencemos. En nuestro episodio anterior abrimos una ventana a la sorprendente historia de Fuerteventura, centrándonos especialmente en la colonia agrícola penitenciaria de Tefía. Este lugar, una vez destinado a la reeducación a través del trabajo agrícola de los detenidos, resultó ser un terreno fértil para la manipulación mental y la distorsión de la realidad. descubrimos cómo, a través de narrativas controladas y la selección de la información transmitida al público, se manipuló la verdad respecto a la colonia agrícola penitenciaria de Tefía, dejando surgir preguntas inquietantes sobre el poder de la manipulación mediática y su impacto en la memoria colectiva de las Islas Canarias. Hoy, vamos más allá del caso de Tefía para explorar cómo la manipulación mental se insinúa y se expande a escala global, amenazando no sólo nuestra percepción de la realidad, sino también la esencia misma de nuestra memoria colectiva. Preparémonos para descubrir los mecanismos de esta sutil guerra por el control de las mentes, yendo a descifrar la manipulación, hablando de técnicas y estrategias. Ha llegado el momento de adentrarnos en el laberinto de las técnicas de manipulación, herramientas sofisticadas que moldean nuestras percepciones y creencias, a menudo sin que seamos conscientes de ello. La manipulación mental no se limita a simples trucos. Es un arte que explota las profundidades de la psicología humana. Las técnicas de manipulación son múltiples y se adaptan a los cambios de nuestra sociedad. Desde la repetición incesante de mensajes, al llamado a nuestras emociones más profundas, los manipuladores saben cómo influir en nosotros. Cuando un mensaje se repite suficientes veces, tendemos a creer lo cierto, incluso en ausencia de pruebas. Es el principio de la repetición, un poderoso arma de persuasión. Pero no se trata sólo de repetir. La manipulación a menudo aprovecha narrativas cuidadosamente construidas para provocar fuertes reacciones emocionales, empujándonos a reaccionar de maneras que de otro modo evitaríamos. La repetición, como hemos visto, es sólo el comienzo. Esta técnica, simple pero poderosa, se basa en nuestra tendencia a creer todo lo que oímos frecuentemente. Pero hay más. Mucho más. Nuestra mente está naturalmente predispuesta a identificar patrones y secuencias. Esto no sólo nos ayuda a aprender, sino que también puede hacernos vulnerables a la manipulación. Cuando una información nos es presentada repetidamente, nuestro sistema de procesamiento comienza a tratarla como una verdad aceptada, independientemente de su veracidad. Y luego están las emociones. Los manipuladores saben que las emociones pueden sobrescribir la lógica y el pensamiento crítico. A través del uso estratégico de mensajes cargados emocionalmente, pueden dirigir nuestras reacciones, a menudo en direcciones que sirven a sus propósitos. Miedo, alegría, ira, esperanza. Estas poderosas palancas emocionales se activan para crear un vínculo directo entre el mensaje y el receptor. Una vez que este vínculo está establecido, nos volvemos más receptivos a los mensajes siguientes, independientemente de su base fáctica. Pero la manipulación no se detiene aquí. A menudo se combina con técnicas de framing, es decir, la presentación de información de manera que enfatice ciertos aspectos en detrimento de otros. Esto puede influir drásticamente en nuestra forma de interpretar eventos, personas y hasta narrativas históricas completas. El framing es particularmente insidioso porque actúa sutilmente, moldeando nuestra interpretación de los eventos sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, presentando un evento como un ataque a la libertad, en lugar de una medida de seguridad, el público es inducido a reaccionar de maneras específicas, moldeando la opinión pública según ciertos intereses. En este complejo juego mental, se vuelve fundamental desarrollar un sentido crítico y cuestionar siempre el origen de la información, su propósito y las técnicas con las que nos son presentadas. A medida que continuamos en nuestro viaje, mantengan en mente estas técnicas de manipulación. Conociéndolas, podemos empezar a ver más allá del velo de las apariencias y proteger nuestra autonomía de pensamiento. Ahora, exploraremos los impactos y consecuencias de estas prácticas en la sociedad y en nuestra percepción de la realidad. No se trata solo de engaños individuales. Las ramificaciones tocan las mismísimas bases de nuestras comunidades y de nuestro entendimiento colectivo del mundo, alimentando la matriz mental intersubjetiva. La manipulación mental tiene el poder de deformar nuestra percepción de la realidad, creando grietas en la cohesión social que nos une. Estas grietas pueden expandirse hasta convertirse en divisiones profundas, afectando no solo nuestras decisiones personales, sino también el destino de las naciones. Cuando grupos de personas comienzan a vivir en realidades perceptivas divergentes, el diálogo se vuelve cada vez más difícil. La manipulación mediática puede amplificar estas divergencias, haciendo el compromiso y la comprensión mutua casi imposibles. Pero no todo está perdido. La conciencia de estos mecanismos de manipulación es el primer paso crucial hacia la resistencia. Educar a uno mismo y a otros, desarrollar un pensamiento crítico, verificar fuentes. Estas son las herramientas a nuestra disposición. Aunque los desafíos presentados por la manipulación mental son grandes, nuestra capacidad para enfrentarlos no es menor. Conocimiento, conciencia y acción colectiva pueden iluminar las oscuridades de la desinformación, guiándonos hacia una sociedad más cohesionada e informada. Ahora exploraremos cómo podemos defendernos de la manipulación y salvaguardar nuestra autonomía de pensamiento. Mientras navegamos en un mar de información, a menudo turbulento y engañoso, aprender a defendernos de la manipulación se vuelve esencial para nuestra integridad mental y nuestra libertad de pensamiento. Veamos cómo. El pensamiento crítico es nuestra brújula. No se trata sólo de dudar de cada información, sino de evaluar cuidadosamente las fuentes, el contexto, las posibles intenciones detrás de los mensajes que recibimos. La educación en medios no sólo nos enseña a identificar las noticias falsas, sino que nos hace conscientes de cómo funcionan los medios, qué intereses mueven ciertas narrativas y cómo nuestras emociones pueden ser explotadas. Y aquí entra en juego otra herramienta crucial, la verificación de fuentes. En una era donde la información está al alcance de un clic, tomarse el tiempo para verificar los hechos antes de aceptarlos o difundirlos es más importante que nunca. La verificación de hechos no es sólo tarea de los periodistas. Con los recursos adecuados y un enfoque crítico, cada uno de nosotros puede distinguir entre información confiable y manipulación. ¿Pero cómo podemos cultivar estas habilidades? Comencemos con la educación, tanto formal como informal. Talleres, cursos online, lecturas sobre pensamiento crítico y lógica son excelentes puntos de partida. Integrar la educación en medios y el pensamiento crítico en los currículos escolares es fundamental, pero el aprendizaje no se detiene al finalizar la escuela. Toda la vida es una oportunidad para aprender a pensar de manera más clara y crítica y es por eso que hemos creado las plataformas de formación Mind Galaxy y Business Galaxy donde pueden encontrar cursos de formación para su crecimiento personal y profesional. Otra táctica es el diálogo abierto y la discusión. Enfrentarse a puntos de vista diferentes, especialmente en un ambiente respetuoso e informado como puede ser un grupo Mastermind puede afinar nuestra capacidad de análisis y comprensión. Recordemos que la vulnerabilidad a la manipulación es humana. Admitir que hemos sido engañados no es un signo de debilidad sino el primer paso hacia una mayor sabiduría y resiliencia. Armarse con el pensamiento crítico, la educación en medios, la verificación de fuentes y promover el diálogo y el aprendizaje continuo no son sólo estrategias de defensa personal. Son actos de resistencia contra la manipulación. Pilares para una sociedad más informada, crítica y en última instancia libre. En este viaje para salvar la mente humana recordemos que cada individuo iluminado es un faro de verdad. Juntos podemos navegar a través de las tormentas de la manipulación hacia aguas más claras y serenas. Gracias por acompañarnos en este episodio. Continúen pensando, cuestionando y sobre todo protegiendo su mente. La manipulación mental es un desafío complejo pero no insuperable. Educándonos y permaneciendo vigilantes podemos proteger no sólo a nosotros mismos sino también el tejido social en el que vivimos. Únete a nosotros en el próximo episodio de Salvemos la mente humana donde continuaremos explorando cómo defender nuestra libertad de pensamiento en un mundo cada vez más complejo. Recuerda, el conocimiento es poder. Esto es todo por hoy. No olviden suscribirse a nuestro podcast y compartir sus pensamientos y sus historias. Juntos podemos hacer la diferencia. También les recuerdo que pueden aprovechar los recursos gratuitos para la mente que hemos puesto a su disposición en selonimageli.com Hasta la próxima y nos vemos en el siguiente episodio.